El pasado fin de semana se llevó a cabo en el parque principal la Feria de Emprendimiento de la Mujer Rural, una estrategia que busca la autosuficiencia económica de las mujeres campesinas de Sonzona. El primer Día Internacional de las Mujeres Rurales se celebró el 15 de octubre del 2008. Fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre del 2007. En ella reconoce la función y contribución decisivas de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural. Este día es el 15 de octubre, pero debido a múltiples inconvenientes del invierno, otros eventos, hubo que hacerlo hoy. Y hoy estamos conmemorando el Día de la Mujer Rural a través de una feria que se llama Cosechando Amor, donde tenemos también la vinculación de otros municipios como Río Negro, La Unión, Sonzón, Magdalena Medio, Argelia, Nariño, Puerto Venus. Tenemos muy buena participación y esperamos que hoy sea un día muy productivo para las empresarias, que son las mujeres rurales. Una mujer que tiene independencia económica, autonomía económica, es una mujer libre, que puede decidir, que puede hacer sus propias cosas, que puede tener autoridad en el hogar y puede decidir por sí misma. Entonces es muy importante que las mujeres también propendan por esa autonomía económica. ¿Y cómo la logran? En el área rural es más difícil, entonces deben estar vendiendo sus productos, comercializándolo, y esta es una gran oportunidad. En la Feria de Emprendimiento de la Mujer Rural, se contó con la participación de la Agencia Nacional de Desarrollo Rural, quien ve con buenos ojos este tipo de iniciativas que empoderan a las mujeres de los procesos productivos en sus fincas. Tenemos una oferta productiva muy amplia y más que todo estamos haciendo un reconocimiento a las mujeres del campo, a las mujeres rurales. La feria, como su nombre indica, se llama Cosechando Amor y esto es un reconocimiento para nuestras mujeres. Tenemos mujeres cabezas de familia, mujeres emprendedoras, mujeres que acompañan a sus maridos en toda su cosecha y su producción. En este momento transforman los productos, entonces son mujeres que lideran todos los procesos comerciales y que están aprovechando estas oportunidades para mejorar su condición de vida. La idea es que las mujeres sigan aprovechando estas oportunidades, estos circuitos cortos de comercialización, que vayamos creciendo, vayamos participando en estos mercados campesinos regionales, crecer agroferias departamentales y por qué no comenzar a pensar en grande como empresarias que tienen que pensar para hacer cosas mucho más grandes y que las favorezcan económicamente. Estamos desde la Agencia de Desarrollo Rural apoyando todas estas iniciativas, todos estos liderazgos y siempre en pro de la mujer. Desde las entidades que organizaron la feria, se hace el llamado a las mujeres a que participen de estas actividades y se apoyen en las instituciones para fortalecer su idea de negocio o unidad productiva.